Luego de la denuncia de la comunidad del barrio Las Camelias en la calle 58 con carrera 34, donde manifiestan el mal estado de un poste ubicado sobre la calle, la electrificadora de Santander dio respuesta frente a este caso. La electrificadora de Santander se permite informar que el día 8 de junio realizó inspección técnica en el barrio Las Camelias a la altura de la carrera 36 con calle 18, en la cual identificó el apoyo de concreto con número de serie 4223446, el cual soporta un transformador de distribución de tipo trifásico, siendo un apoyo de concreto y no representa riesgo para la comunidad. Jimmy Silva, profesional del equipo de mantenimiento de la ESA, expresó que se realizó la inspección técnica del área donde se encuentra este poste con el fin de buscar solución a esta problemática. De igual manera se informa que se programará actividades sobre este apoyo con el fin de aplomarlo y dar tranquilidad a la población. Se espera que en los próximos días se realicen los trabajos de adecuación con el fin de brindarle tranquilidad a la comunidad de este sector.